No, realmente la idea nace de Álvaro Ariza, el productor, que en el momento así pospandemia cercana vio como a una pareja de novios comiendo solos en un chiringuito, como recién casados. Y no había nadie, claro, te acuerdas que era como las celebraciones eran tal y cual. Entonces pensó, si tuvieras que invitar a alguien y solo pudieras invitar a una de las madres, ¿a quién invitarías? ¿A tu madre o a la mía? Entonces fue un poco, ese es un poco el origen, ¿no? Luego ya la película la ha escrito un guionista mexicano, Marco, y bueno, ya me encargan a mí la película. Entonces es cuando yo ya me incorporo y entonces empezamos a trabajar con el guión. ¿Tú has realizado algún cambio en el guión o el guión ya...? Bueno, yo creo que no son cambios, son como, es como confrontar mi mirada con la del guionista, ¿no? Porque claro, yo tengo que contar la historia. Entonces si él escribe algo que yo no lo veo claro, pues tenemos un poco que adaptarlo, ¿no? Al final es unir dos miradas, ¿no? Bueno, yo diría clase trabajadora, que ahora es lo de la clase media, está muy discutido. Bueno, yo creo que Carmina tiene algo que es única, ¿no? Porque no es una actriz de método, es una actriz natural. Entonces tiene esa frescura, ¿no? Tiene esa... que te lo crees todo, ¿no? Haga lo que haga, te lo crees, ¿no? Si está bien organizado, ¿no? Entonces me parecía que era un personaje que podía dar... También el hecho de que en el fondo la película no deja de ser una guerra de clases, ¿no? O sea, una lucha. Entonces esta desconfianza de la una y de la otra, ¿no? Que en el fondo da igual, ¿no? En dónde estén posicionadas. Ninguna se fía de la otra, ¿no? No tiene que ver ni con el dinero ni con la cultura, sino que tú no te fías, ¿no? Porque su forma de entender la vida y su forma de ver el mundo no es lo que tú crees que debe ser, ¿no? Entonces yo creo que encajaba perfectamente para el papel. En ese trabajo con Carmina, ¿te ha sido difícil a lo mejor que se teñiese al guión o la has dejado un poquito... Que se fuese un poquito... No, cuando tú ruedas secuencias con siete actores es imposible dejar a una actriz suelta. O sea, Carmina sería perfecta haciendo una película ya, bueno, que vimos, ¿no? Que hizo con Paco León, ¿no? Que, claro, era ella, era maravillosa. Pero, claro, cuando tú tienes un guión y tienes siete actores y estás haciendo comedia donde el ritmo y la energía interna de una secuencia es fundamental, no la puedes dejar. Entonces ese ha sido el trabajo entre ella y yo y el trabajo entre el equipo, ¿no? De actores y de actrices, ¿no? Que, claro, era como meter a una actriz totalmente salvaje dentro de una estructura muy rígida, ¿no? Entonces ha sido como... ha sido duro. Imagino que ha sido una película, un rodaje, pues que también habrá dado, digamos, para hacer bromas... Muy distendida y tal, ¿qué ha supuesto para ti, digamos, el dirigir esta película? Bueno, para mí dirigir es mi trabajo. Me encanta. Lo disfruto muchísimo. Y, bueno, siempre hacer una nueva película con unos códigos nuevos es como un reto, ¿no? Porque cuando no... sobre todo yo no había hecho este tipo de comedia, ¿no? Así muy coral, muy berlanguiana de alguna forma, ¿no? Entonces me parecía un reto increíble. Y yo disfruto mucho con los retos. En ese trabajo con los siete actores, vemos que aparte de México, actores mexicanos y aparte de españoles, ¿había algún tipo de hecho de cultural, no sé si en el lenguaje, en la manera de trabajar o más o menos...? No, porque el cine es universal, o sea, es una estructura, somos como un pequeño ejército y en todos los países, yo he rodado en muchos países, en todos los países los códigos son los mismos. Siempre usamos... todo es igual. Entonces no hay nunca... eso no se produce. ¿Tú te veías un poco más reflejada en Carnecita o en la otra suera? Bueno, yo realmente ninguna, ¿no? No me puedo sentir muy identificada. Pero sí me siento identificada en lo que es las relaciones con las familias políticas, ¿no? Que, bueno, todo parece como que es fluido y hay que ser educada e intentar que no salten, pero, a ver, en el fondo te ponen ahí una familia que no es la tuya, que tampoco la conoces muy bien, nunca llegas... pocas veces llegas ahí a... y que son planetas diferentes. Entonces, sí que hay siempre una fricción, digamos, soterrada, ¿no? Porque en esta película sale a la luz con toda su... con toda su dureza, ¿no? Pero es verdad que sí que me siento identificada con esa actitud, ¿no? Con esa... bueno, con esa situación, ¿no? En la cual cuando hay que elegir, pues eliges, ¿no? Sobre esa lucha de clases, ¿no? Que se ven representadas en una suera y en otra, te quería preguntar. ¿Hay cada vez como más hipocresía en la sociedad de demostrar, o a lo mejor, que no somos, o con las técnicas, ¿no? Que utiliza la otra suera, que nos también cita. Que eso, que presiona, que chantajea... Cada vez hay esa hipocresía de mostrar alguna vida que no es la nuestra. Pues fíjate, yo creo que eso, para mí, pertenece más al pasado. Yo creo que ahora nos mostramos más como somos, tenemos menos vergüenza, ¿no? Yo vengo de... yo nací en Granada en el año 62. Yo creo que antes era mucho más importante aparentar, ¿no? De hecho, la gente había una comunión, yo lo he vivido, se gastaban todo el dinero que no tenían en la comunión. Y luego, ¿sabes? No tenían para comprar un zapato, para ir al colegio. O sea, quiero decir que yo creo que eso era más antes. Creo que ahora la gente es más orgullosa de su origen, ¿no? Llega la película en verano, una comedia. Entonces, me voy a preguntar, ¿llega un poquito para revivar el cine, las salas? Hombre, yo creo que, a ver, una película en verano, comedia, que puedes ver en un cine de verano bajo las estrellas, me parece un planazo y además te puedes reír. Pues es como que nos viene... es muy veraniega, ¿no? A la hora de eso, de dirigir, cuando te llega a lo mejor un guión o cuando tú haces un guión y sabes que es una comedia, resulta un poco difícil decir, sé que es una comedia y sé que las comedias como que últimamente están un poco denostadas en España. No, yo creo que a la comedia siempre se le ha dado menos, digamos, no importancia. Yo diría que se las considera como un género menor, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es más... no es ni más difícil ni más fácil, pero yo creo que el género de la comedia es un género muy difícil de hacer. Es muy difícil conseguir que la gente se ría y crear este paquetito que funciona y que es... es... sí, no es trascendente, no estamos hablando de cosas súper importantes, pero sí estamos hablando de emociones humanas, de cosas que nos pasan a todos también, ¿no? O sea, que son... bueno. Sobre eso que al final... muchas veces las situaciones a lo mejor más cotidianas es mejor tratarlas a través del humor y a un público le puede llegar más, pero ¿por qué cuesta a lo mejor a la hora del reconocimiento de los premios que pues esos actores, actrices o películas... Bueno, porque yo creo que cuando... a ver, yo creo que los trabajos artísticos, ¿no?, trascienden cuando aportan algo nuevo también, ¿no? Entonces, una comedia pues no deja de ser un entretenimiento que es maravilloso, no lo estoy denostando por eso, pero claro, cuando tú haces una película arriesgada donde estás planteando un punto de vista diferente, estás hablando de un conflicto difícil de hablar, que está enterrado o que no, pues claro, se valora más, porque yo creo que el arte, la función, una de las funciones que tiene, y el cine, es abrir la mirada, ¿no? O sea, transformar a las personas que ven esa película para enseñarles a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, es normal, yo creo que también el cine tiene un... todavía es un arte relativamente joven, tiene una gran trayectoria a nivel formal, o sea, puede aportar cosas muy nuevas, ¿no? Técnicamente, estéticamente, entonces, claro, pues, hombre, una comedia es frase, ¿no? O sea, réplica, tal, cual, es un ritmo, es un... bueno, es maravilloso, o sea, ver una comedia y reírte es que es oro líquido, ¿no?